¡Mierda! No tenemos que alegrarnos de que metan en la cárcel a corruptor así. Es un alivio, pero eso no debería ser un motivo de alegría. Esto es un ejemplo de lo que nunca más debemos permitir que pase en este país. Que personajes de esta calaña, y sobre todo de los amiguitos de Bárcenas, que son los que todavía tienen que salir, estén dirigiendo España. Porque, veréis, es un momento muy complicado y los enemigos son muy gordos. Es decir, limpiar está muy bien, hacer limpia está muy bien, pero ahora se avecina al trabajo gordo que es encontrar recambio para este tipo de políticos que nos ha traído hasta aquí. Y estos políticos tienen que ser los más brillantes, los más brillantes del mundo porque la situación es muy complicada. Y está claro que con estos solo hacemos que ir para abajo. Necesitamos a gente capaz de hacer frente a estos grandes poderes económicos que son los que realmente mueven el mundo y que, en vez de decirnos, no pidáis más derechos, recortar salario, haced todo lo que diga el FMI, que eso lo hace mi abuela. Eso lo hace mi abuela. Necesitamos políticos que den la talla y digan, no, esto es lo que piden esta gente, ese 1% de la población mundial que acumula el 40% de la riqueza total y que cada vez quiere más, eso es lo que pide esa gente. Pero yo, que me dedico a la política y me debo a los ciudadanos, propongo esto otro. Gente honrada, gente con credibilidad y gente que proponga ideas muy nuevas, que a mí no se me ocurren porque no soy tan brillante, que nos permitan hacer frente a esta batalla que nos plantean, a esta guerra, porque es una guerra. Y hay gente que dice, no, no hay que hablar de guerra, de guerra de clases, eso suena muy rancio. Bueno, pues sonará muy rancio, pero es así. Y de hecho, esto no son palabras mías, son palabras de Warren Buffett, un súper rico, súper millonario con muchísimo dinero, pero también muy sincero, que hace poco dijo, sí, es verdad, hay una guerra de clases, pero la que la dirige es mi clase y de momento vamos ganando. Así que no nos llevemos a engaños, amigos. Hay una guerra y ellos lo saben. Lo que falta es que nosotros seamos conscientes y les plantemos cara. Y sobre todo que lo hagamos con líderes que estén a la altura. Ahora vienen dos meses buenos de verano, de ir a la playa, que son muy buenos para pensar. Si alguien se quiere dedicar a la política, por favor, le animo a que lo haga, pero sobre todo sabiendo a lo que se enfrenta. Yo creo que sí. Yo creo que la sangría anima mucho y de ahí tenemos que sacar algo bueno, seguro. Que paséis un feliz verano, os dejo mis neutrinos y no toméis mucho el sol sin protección, que viene loco, viene loco este año. ¡Gracias!